Alguien me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona pero ninguna sola Luzes de color ¡Esta es la primera! Alguien me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona pero ninguna sola Luzes de color es lo pasaré bien ¡Gracias!